Hola, bienvenidos nuevamente a un video aquí en su canal de Noemí MC. El día de hoy les traigo un video super medio raro, porque hoy voy a probar productos que no compran en el Waldos. Encontré los productos más raros que yo pueda encontrar, que yo pueda ver. No vi tanta variedad, pero pues agarré los que más vi que eran más raros, que supongo que no compran. En lo personal yo no compraría porque no se ven apetecibles. Pero al final de todo, pues me tomé el riesgo de comprarlos para que ustedes vean si están buenos o no. Y ya ustedes decidan si quieren probarlo o no. Y pues comencemos. Así que hoy vamos a empezar con... Ay, no sé con cuál, la verdad. Encontré más cosas dulces, la verdad. Frituras solamente vi como dos. Pero de esas yo le dije a mi esposo, escogí una de esas. Así que pues él escogió esta. Creo que la voy a dejar al final. Así que, este... Bueno, vamos a ver este. Este dice... A ver, este está en inglés, la verdad. Yo soy malísima en inglés. Pero es este. Dice oven baked. Ah, es como una galleta de chocolate. Y miren aquí. Aquí tiene todas sus etiquetas nuevas. Dice que trae 150 calorías. ¡Uy, es mucho! Y... Pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Y así viene. Vienen así. Son dos, trae dos paquetes. Voy a abrir uno a ver qué tal. Si les gusta este tipo de videos, este... Denle manita arriba. Coméntenme allá para que yo pueda hacer más. Este... Huele a mienta. Huele como a... Como a las chocoretas. Así como cuando destapas la bolsita de chocoretas. Huele así. Miren. Se los muestro cómo viene. Son galletitas. Bien. Tienen chocolate. Recomendadísimo. Supongo que es chocolate con menta. Ay, está rico. Está muy rico. Por obvias razones. Porque dice aquí en la... Bueno, aparece en la etiqueta. A ver, es una galleta. Es una galleta. Este... La cobertura de chocolate que tiene. La cobertura de chocolate que tiene se siente al final ya de que tú ya comiste la galleta y ya la estás como que ya digiriendo. Este... Se siente el... Te deja el sabor de la menta. Así como las chocoretas. Literal como las chocoretas. Yo al menos soy fanática de esas golosinas. Y me vino la cabeza de esas chocoretas. Así que están muy buenas. Se las recomiendo. Muy ricas, la verdad. Muy ricas. A ver, ¿cuál otro sigue? A ver este. Este... Crespini, dice... Producto de Italia, dice. Vi de este, vi varios. Había uno... Este veo que es con sal de mar. Vi unos con... Este... Cebolla. Y el otro era... Ay, ¿cómo se llaman esas? Ajonjolí. Unas tenían ajonjolí. La verdad, la de cebolla no se me vio apetecible. Y la de ajonjolí, pues... Conozco la ajonjolí. Y supongo que, pues, ha de saber así como que más o menos. Y dije, pues, la de sal. A ver qué tal. Porque como yo llevo cosas más dulces aquí, dije, pues, algo saladito. Así que vamos a abrir. Bueno, y así viene. Bueno, sí no les mostré, ¿verdad? Pues, no dice... 125 gramos. Trae 66.3 calorías. Así que ya se imaginarán. Y viene así. No trae nada, ¿eh? Viene empaquetadito. Hasta ahorita vamos muy bien. La verdad, muy bien. Así que si en su ciudad, en donde viven, tienen un hueldo cerca, pues ya saben, ¿no? Ya tienen referencias de más o menos a qué saben estos productos. Y... Ay, este viene roto. Vienen así. Ay, estos... Estos me los imagino así como un dip. Comértelo así, mientras estás así como que viendo una película o... O que tienes visitas y puedes dar esto así como un dip súper delicioso. Su aroma... Su aroma... Mmm... Huele como a... Un, este... Un pan horneado. Así es. Huele como un pan horneado normal. De hecho, sí se le ve tantito como que la sal, si se dan cuenta. Este casi no tiene. Así es, es durito. Este es como un pan tostado. No se siente la sal. No se siente la sal. Para nada. Es como un pan tostado normal. No tienen la gran cosa. Eh, supongo que el de sabor cebolla sí tendría su saborcito de cebolla. Y así. Así que pues, ya saben, ¿no? Este, pues... Está muy bueno. Lo que sí... La textura... No es tan... Tan frugiente como debería de ser un pan tostado. Supongo porque ya lleva este tiempo así como que en exhibición. Pero... Pues la caducidad no... No... No todavía. Hasta el año que viene caduca. Así que pues... Pues es como un pan tostado normal. Común y corriente. Son palitos. Dice palitos de... De pan con sal de mar. Están muy buenos para comerlos con div o algo así. Están... Se ven ricos, la verdad. Y pues para la función que es, no creo que sea gran cosa. Y pues así, ¿no? O sea... Está bueno. Está bueno. Vamos a darle como que un medio. Bueno, prosigamos ahorita. Pues ahora sí que viene lo más raro. Que vamos a probar. Este lo vi y había una variedad, la verdad. De este tipo de refresco, de jugo, no sé qué es. Dice City Fresh. Bebida de agua de coco con pulpa sabor plátano. No se ve apetecible, la verdad. Trae 290 mililitros. Lo puse desde la noche, lo puse al refri. Para que se sienta un poquito menos feo. Si no está... Si está caliente, normalmente un refresco o un jugo. Si está caliente, no sabe bueno. Así que pues decidí meterlo en un refrigerador. Y pues bueno. La verdad no se me hace apetecible. Habían varios tipos de sabores. Había de pepino, de coco normal. Había de este... No sé, traía unas bolitas. No me acuerdo cómo se llama esa fruta. Y la más rara que vi... Ah, bien, de maracuilla. Hubiera agarrado esa. Y la más rara, así como que es súper raro. Es este de coco con plátano. Y no creo que haya... A la gente se le vea apetecible. Pero bueno. Vamos a ver. Una disculpa. Es que me costó mucho trabajo abrirlo. Porque estaba bien selladito. Y pues... Listo. La cara. Bueno, lo voy a... A saturir. Porque veo que tiene así como que... Si se dan cuenta... Tiene estas cositas. Ya. Pues a ver. Tengo mi traste preparado. Huele. Huele a coco. A ver. Al inicio huele a coco. Pero si te pones a... Percibir los aromas... Al final se siente un leve aroma a plátano. Huele a plátano. Pero mayormente se siente el olor a coco. Y bueno. A probar. Uy, no. Uy, lo siento. A ver. Lo voy a probar un poquito más. Lo siento. No. No. Guácala. Guácala. A ver. Al principio no le sentí... Tanto sabor. Le sentí como agua. Como insípido. No sé. Pero ahorita que... Decidí probarlo un poquito más. Para que yo le pueda sentir más el sabor. No. Al momento de tú... Este... Pues ingerir lo que es el... El líquido. Sientes el sabor del coco. Percibes el coco principalmente. Ya al final... Que se empieza a sentar en tu paladar. Se siente el plátano. Pero... Ay, guácala. No. Se siente horrible. No lo recomiendo. Sabe horrible. Así que, chicos. No recomiendo el de coco con plátano, la verdad. Fue... Guácala. No. No, 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 no. A ver. El siguiente es este. Pues... A ver. A ver si lo... Alcanzan. A ver. Ahí está. Pues, bueno. Se ve bueno. La verdad se ve rico. Por eso lo... Por eso lo... Lo agarré. Había uno que estaba entre este sabor. Y uno de limón. Pero, sinceramente, no quise agarrar el de limón. No quise agarrar el de limón. Porque a mí casi no me gusta lo dulce con limón. No me gusta. No, no. No paso ese sabor. El único... La única galleta que te paso que es con limón son las emperadores piruetas. Esas sí te las como. Pero de resto... Ajá. Y estas vienen así. Ay, mire. Vino maltratada. Y estas vienen siendo como las primeras galletas que son parecidas. Nada más que en versión más grande. A ver. Están... Están pegadas. Están pegadas. Bueno. Logré agarrar un pedacito. Y... Pues viene así. Y... A ver. ¿Cómo les explico? Estoy tratando de entender este sabor. No lo entiendo. No lo entiendo. A ver. En sí es una galleta. Es una galleta cubierta de chocolate. El chocolate... No sabe a chocolate. La galleta me gusta porque en tu paladar se te... Como que se deshace. Como si fuese una galleta de mantequilla. Pero el chocolate... No sé. Creo que es... Creo que es sustituto de chocolate o algo así. No estoy segura. La verdad no sabría decirles. Pero... No sabe... O sea, no sabe a chocolate como estas. Este sí sabe a chocolate. Nada más que tiene un sabor incluido a menta. Pero estos... La verdad les voy a dar un medio. O sea... Porque la galleta está muy buena. La galleta... Ya cuando está en tu boca y lo saboreas. Como que se va deshaciendo como las galletas de mantequilla. Más o menos. O sea, eso es lo que la salva. Lo que lo salva. Porque el chocolate... Yo soy fanática de chocolate. Pero ese chocolate como que... No... No me supo tan bien. No supo como a chocolate, chocolate. Y pues... Bueno... También compré este... De sabor... Fresa. Dice... Basil Set Drink. Coco Royal. Es más o menos como... Este es parecido. Pero si se dan cuenta... Las marcas son diferentes. Y este es de fresa. Si se dan cuenta... Tiene unas cositas ahí. Supongo que es la semilla de la fresa. Había uno que decía sabor pepino. Pero la verdad... No sé. Decidí... Como escogí esta... Como escogí este sabor feo... Dije... No, pues voy a escoger un sabor que sea menos feo. Que supongo que no debe de saber tan feo. Así que pues bueno... Y sí, literal... Yo no sé quién compraría esto. No sabría decirles. Pero pues... Pues vamos a probarlo. A ver... Uy, está... Ah, bueno... Antes lo voy a... Pues... No creo que sea gaseosa. Porque ese no... No tenía ningún tipo de... De... De gas, nada. Es... Supongo que es como un jugo o algo así. Literal. Se siente el aroma como a fresas. Como a frutos rojos, más o menos. Pues a ver... Huele bien. La verdad huele muy bien. A ver... ¿Qué les diré? ¿Huele rico? El líquido... El líquido sabe a fresa. Literal sabe a fresa. Creo que tiene un toque de sandía. Porque le sentí un leve roce a sandía. Tal vez es mi idea. Tal vez es mi paladar bien raro. Que ya probé un montón de cosas. Y le siento otro sabor. Pero le sentí un leve... Así como que se siente el sabor de la fresa. Y luego al final... Que ya terminas de probar todo el líquido. Tiene un levecito sabor a sandía. Las cositas estas... Las bolitas estas que ven... Se sienten como viscosas. Si hay alguna persona que es medio asquerosa... Y así... No le va a gustar. Pero son las semillas... Supongo que son las semillas de la fresa. Se sienten viscosas. Ya hasta el momento de morderlas. No tienen ni un sabor. No tienen ni un tipo de... Así como que suelta algo, ¿no? O sea, nada más lo viscosito que tiene. Y listo. Este la verdad me gustó mucho. Si lo volvería a comprar. Me gustó. Me gustó muchísimo más que el otro, ¿eh? Así que ya saben. Ese muy bueno. Y vamos con este. Es que les digo. Muchas cosas dulces habían. Frituras y golosinas así. En sí no vi. No había tan... Bueno, no vi en exhibición. Y pues dice esta que es un sándwich de crema. Una galleta de sándwich de crema. Sabor vainilla. La verdad, en lo personal, el sabor vainilla no me gusta. Les muestro. También desde el lado así es. Viene por paquetes. Trae cinco paquetes. Y pues a ver. Sus calorías. 141 calorías. Yo con esto ya. Ya cubrí todas mis calorías del día. No, 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 no hago dieta, ¿eh? No hago dieta. Si se dan cuenta, no hago dieta. Viene, viene así. A ver. Ay, miren, vienen por paquetitos. Vienen por paquetitos. Sabor vainilla. Sándwich de crema. Galletas rectangulares. Vamos a ver. Vamos a ver. Me provocó. Me provocó el olor. A ver, miren, así. Ups. Se me cayó una. Miren, así viene. Siento que voy a vomitar. Lo que hago para que ustedes sepan si sabe bueno o no, ¿eh? Porque la verdad a mí no me llama la atención. Siento que voy a vomitar. Oye. Pues a ver. No. Guacala. Guacala. La verdad, no lo recomiendo. No. A ver, ¿cómo les explico? La galleta está crocante. La galleta está crocante. Está muy crujiente la galleta. Al momento de yo empezar a sentir los sabores, la galleta, lo siento, ya han probado de pura casualidad, ya probaron los chicharrones de, los chicharrones que venden de esas de sabritas y así. Hay unos chicharrones de cebo. Hay unos chicharrones de cebollos, ¿sí? así saben, ya al final ya al momento de que ya pues terminaste de mascar y ya digeriste lo que es el pedazo de galleta o la galleta la crema junto con la galleta saben así, al chicharrón con puyul o el chicharrón de esos de sabritas que venden no, la verdad en lo personal yo así eso lo sentí no me gusta sabe feo me dieron ganas de vomitar o sea nada más al abrirlo no me gustó tal vez porque no me gusta la vainilla tal vez sea por eso no le doy un tache en lo personal no me gustó y pues bueno aquí viene esta pues nos encontramos con esta supongo que debe saber igual american star refresco sabor cola sin calorías trae 355 mililitros y así viene supongo que debe saber ay lo siento anda chorreando es que como estaba en el refrigeración ya está sudando vamos a limpiarlo vamos a ver que tal huele a poca a ver ya probaron lo que es la chivacola si ya la probaron ustedes sabrán a que sabe esto sabe igual a la chivacola si no busquen por ahí quien venda productos de ay como se llama por favor díganme allá abajo en los comentarios como se llaman esos productos este que venden la chivacola para que lo prueben o si no pruebenlo no sabe a coca tiene es como que un leve es un poquito menos fuerte que la coca el sabor es menos intenso ya ven que la coca la tomas y se siente así como que potente el gas se siente el sabor que te da no sé que se siente que a veces sientes que se te sube el gas y así no este casi no tiene gas tiene un leve sabor como a la chivacola o sea es lo mismo que con la galleta con las chocoretas este se me vino el sabor de la chivacola prueben la chivacola prueben esto y van a comprar y van a ver que es igual es igualito está bueno así que ya saben y por último el este ya para que se me quiten los sabores feos porque la verdad en la calle esa última galleta no me gustó este es un graji cuiz o como se dice son papas la verdad no sabía decirles de que sabor es tal vez aquí lo dice pero pues como no sé inglés no sé nada más que pues algunas palabras pero pues bueno dice que trae 150 calorías y 141 gramos me encanta me encantó el logo de este la verdad yo nunca había visto esta marca pues igual cuando esta es la primera vez que lo vi si en algún lado lo han visto comentenme allá abajito igual si este en donde son unas papas si se dan cuenta estoy buscando la caducidad caducan hasta el año que viene su aroma no es apetecible son unas papas oigan están ricas literal de todo lo que he probado hasta ahorita eso es lo que más me gustó a ver tiene un leve sabor como en una salsa no sabría decirle pero al principio de tu probarlo sientes como un saladito como en las papas originales pero luego se siente así como una especie no sé que tipo de especie sea pero está muy rico está muy rico muy rico no me quedo con esto y con este la verdad muy rico muy rico chicos y bueno así que pues chicos chicas de todo lo que ya probé el día de hoy les recomiendo mucho que prueben estas papas habían papas con sal de esta misma marca habían papas con sal pero les vuelvo a repetir yo le dije a mi esposo escoge entre esta o esta y pues él decidió por esta y pues está muy buena hizo muy buena elección muy buena esta es una de mis favoritas de ahí este esta igual me encantó porque yo soy fan de las chocoretas me encantan las chocoretas así que pues este igual es uno de mis favoritos la verdad nunca lo había visto es primera vez que lo vi en el Waldo's recomendado sabe muy bueno y pues las galletas son chiquititas si tienes hijos pues ya una porción y pues me encanta lo puedes meter en refrigeración y así pues está muy rica la verdad recomendada y pues también este pues yo le soy fiel a la coca la verdad la coca 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 pero pues este sabe como la chivacola y pues este pasa está muy bueno la verdad en lo personal a mi la chivacola me gusta si a la gente que ha probado la chivacola y no le gusta pues ya sabrán tampoco les va a gustar este pero está muy bueno la verdad pasa y por último este me gustó el sabor me gustó el final que yo le sentí como un leve saborcito como azandía lo último y pues lo único que le quitaría a este producto serían las semillitas pero pues las semillitas a quien no le guste pues la verdad a quien no le gusten esas texturas como viscosas como que así como tipo los slime y así no le va a gustar esto pero está muy bueno tiene muy rico sabor lo que es el líquido líquido así que pues este fue uno de ya de mi lista de los favoritos fue el último así que pues este también lo recomiendo si te gusta el sabor fresa y así ahora de los peores este es que la verdad definitivo no lo recomiendo al momento yo de oler nada más al abrir la bolsa me dieron muchas ganas de vomitar me provocó sentía que que no iba a poder pero pues por ustedes tengo que probarlo la verdad no me gustó pero pues nada pierdes tú en probarlo tal vez a ti si te guste no sé sentí que no sabía como a chicharrón como cuando esto es una galleta y debe estar dulce y debe saber a vainilla también lo que es el la crema la crema sabe horrible no me gustó no a esta le doy un tache definitivo esa es la lista número uno de los no recomendados y de ahí le sigue este también sabe horrible se siente el coco si se siente el coco huele a coco pero ya al final el sabor que te deja es el sabor del plátano la verdad no no lo recomiendo se siente como plátano no sé plátano ya ya rancio y de hecho no caduca ya falta por caducar todavía no está caducado hasta el 2022 caduca y pues la verdad no me atreví no me atreví a probar estas cositas o sea si no me gustó literal el líquido esas cositas menos no sé qué sea pero no no me atrevo a probarlos la verdad no me atrevo a probarlos así que el número dos en la lista que no recomiendo vamos a ponerlos a un lado y pues este la verdad este no la galleta está muy buena la verdad si se dan cuenta la galleta está muy buena lo que pasa que el chocolate bueno el disque chocolate supongo que es un sustituto de chocolate o sabor o intento de chocolate no lo sé pero no me gusta la verdad yo soy fanática de chocolate pero este chocolate no o sea yo le quitaría lo que es el chocolate pero pues como la galleta ya está impregnada del chocolate y de hecho está muy embarrado el traste no sé pensé yo cuando lo escogí pensé que me iba a encantar pero no pero no así que pues está en la última en la lista penúltima de los que no recomiendo y a lo último que fue pasable pero pues no fue mi favorito fue este estaría bueno pues probar los otros los otros sabores los de cebolla y de ajuncolí probarlos con algún dip tal vez ahí cambie y realce el sabor de lo que es el palito está muy bueno para aquellas que hacen dieta y así como para tipo este botanas aunque no lo recomiendo porque ahorita estoy viendo las calorías y aquí está bueno se los voy a mostrar para que ustedes lo vean y no no se sientan engañados por mí enfoca 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 no quiere enfocar bueno espero y lo puedan alcanzar a ver pero pues supongo que con un dip si realce el sabor no está tan mal está bueno este no está salado supuse que iba a estar salado disculpen disculpen los tortilleros que pasan bueno pero pues bueno en resumen esos fueron mis los los productos que la verdad no comería no volvería a comprar y pues quedan ustedes si quieren intentar probarlo para ver que tal ojalá pues tal vez a ustedes si les guste porque pues para gustos hicieron los colores y los sabores pero en lo personal me quedo con este me quedo con este y este fue el video de hoy chicos y espero que les haya gustado y que pues se hayan dado una idea de más o menos a que saben los productos que acabo de mostrarles estos son productos que yo encontré en el Waldos si a ustedes les interesa algún que quieren que yo pruebe algún producto díganme quiero ver este buscar en el OXO o en alguna otra tienda productos raros si tienen algún producto raro que tienen ganas de probarlo pero no se deciden pónganmelo aquí abajito voy a ver como lo busco aquí en mi ciudad lo consigo y ya les estaré haciendo videos comentenme allá si les gustó denle manita arriba por favor y por favor si no se han suscrito y son nuevos en este canal les pido que se suscriban y pues si les gustó este video también por favor suscríbanse activen las notificaciones que están en una campanita para que les avise YouTube si subí cuando suba yo algún video si subí alguno y también quería también despedirme con agradecerle a todos ustedes a mis 42 suscriptores parece muy poco suena muy poco pero este en lo personal 42 es un excelente número agradezco mucho a todos ustedes que están suscritos espero y subir videos más frecuentemente no he subido tantos videos por cuestiones de tiempo y de que pues no tengo una cámara en sí este y pues tuve muchos problemas técnicos con referente a mi celular pero pues trataré de subirlos aún así aunque tenga una mala calidad poco a poco voy a empezar a subir mejores videos con mejor calidad le mando un saludo a Marilola Vázquez que ella este me ha comentado a Anagua a Sim también ella me ha comentado en mis videos a Mimi Contigo pásense a su canal ella es nueva en Youtube este ella sube videos de este unboxing de Arabella se los recomiendo también también a Ebe Tips Ebe también un beso le agradezco mucho tengo este un video este preparado igual espero y les guste y por último saludos a Jan Dionne un beso a todos ustedes chicos saludos igual ustedes me han comentado mucho pues están igual viendo mis videos se les agradece mucho y a todos aquellos que están suscritos muchas gracias se les agradece y tú estás viendo mi video y no te has suscrito por favor suscríbete no te vas a repetir yo pienso traer variedad en este canal espero y les guste cualquier este cualquier cosa alguna información algún comentario algo este comentenmelo aquí abajito aquí abajo en la caja de comentarios y pues eso es todo chicos chicas muchas gracias por ver mi video espero les haya gustado y nos vemos para la próxima chao bye